Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. A ver, tenemos una jornada de Liga espectacular. Esta noche voy a poner ese vídeo con los análisis y los pronósticos de los partidos de Liga. Ya os conté la semana que viene todo lo que tenemos en Champions. Pero quiero hacer este vídeo porque hice una serie de vídeos analizando en el laboratorio de Instat en parámetros por futbolistas y muchos me habéis dicho, bueno, vamos a hacer uno por equipos. Y justo hoy que no hay partidos en viernes de Liga Española, vamos a hacer exactamente esto por equipos. Es decir, cuál es el equipo que más goles ha metido es fácil de ver, pero quién más tira puerta, quién más balones pierde, quién más balones recupera. Vamos a intentar analizar un poquito la Liga por dentro. Antes que nada, ya sabéis que esto nos manda Adri. Y es esto, una cosita. Hoy he estado esta mañana con Adri grabando vídeos para la semana que viene. Bueno, pues es para que os suscribáis, amigos de Mundo Maldini. Ya hemos pasado los 751.000 suscriptores. Así que ahí seguimos y caminando hacia los 800.000, que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, sois muy grandes, que lo sepáis. Vamos allá, vamos a analizar lo que es este campeonato de Liga. Por cierto, mañana estaré en el... no, mañana no, el domingo. Mañana habrá vídeo del Elche-Real Madrid, de algún partido de Premier también, por supuesto, del Barça-Laves, que comentó en la COPE. Y el domingo estaré en San Sebastián para comentar ese tremendo derbi vasco con la Real Líder Real Sociedad Athletic Club de Bilbao. Pero bueno, eso tendréis vídeo, por supuesto, desde el estadio y también del Atlético de Madrid-Real Betis. Pero vamos al lío, amigos de Mundo Maldini. No os asustéis cuando veáis tanto numerito. No os asustéis cuando veáis tanto numerito. Porque vamos a analizar y vamos a ir yendo y viniendo a la tabla de Insta en el laboratorio de Mundo Maldini. A ver, esto sí que no tiene más misterio. ¿Quién ha metido más goles hasta ahora? 24 el Madrid, el Madrid el máximo goleador, segundo máximo goleador el Betis y tercer máximo goleador el Rayo, cuarto el Sevilla. Perfecto. Pero bueno, eso ya se ve claramente en la tabla. Pero, ¿cuál es el equipo que hace más jugadas de gol? El Barcelona. El Barça, con lo mal que está, es el equipo que más jugadas de gol hace. Segundo el Betis, más que el Real Madrid. Ojo que esto es importante. El Betis, con 77, hace más jugadas de gol que el Real Madrid. También es verdad que hay algún partido por ahí suspendido. Vamos a mirar también lo que es, en vez del total, el promedio por partido. Esto me parece también interesante. En jugadas de gol sigue ganando el Barça, pero aquí ya el Real Madrid con 7. 7 jugadas de gol y 7 el Betis, 6 el Sevilla. La Real con 6. El Villarreal, que no está bien en la liga, con 6. El Barça, de promedio por partido, es el que más jugadas de gol hace. Y esto puede sorprender un poquito, evidentemente, que el Barça sea el que más jugadas de gol hace. Porque es verdad que está mal, pero la realidad es esta. Luego, evidentemente, las jugadas de gol unas son más peligrosas que otras. Esto ya es difícil de computar. Pero vamos a ver más cosas que yo creo que pueden ser interesantes. Amigos de Mundo Maldini, Mundo Maldinianos, como muchos me decís también ya. Oportunidades de gol con éxito. Bueno, aquí es obvio. Más 2,4 el Real Madrid por 1,73 el Betis y por 1,7 el Sevilla. Cuarto el Rayo, 1,64 por partido. Si ponemos total, pues ahí nos salen ya los totales. Segundo el Betis, tercero el Rayo, lógicamente, que es los goles que han metido. Eso no tiene más. Faltas. Esto es interesante. ¿Quién es el equipo que hace más faltas? El Valencia. El Valencia de Bordalás. Ya sé que ahí está... Esto que se está hablando siempre de los equipos de Bordalás, pero la realidad... A mí me encanta Bordalás como entrenador, ¿eh? Pero la realidad es que el Valencia de Bordalás es el equipo que más faltas hace del campeonato. 175 faltas hasta ahora. Segundo Asuna, 169. Tercero el Getafe, 169. El Levante, 166. Y si bajamos, vamos a bajar un poco ya a la zona baja de esa tabla, digamos. El equipo que menos faltas hace es el Español. El Español de Barcelona es el equipo que menos faltas hace. Y segundo, el Atlético de Madrid. Muchos dicen, no, los equipos del Cholo que interrumpen mucho. Pues no. Tercero el Real Madrid. El equipo que más interrumpe, que más faltas hace es el Valencia con 175 hasta ahora en la Liga. Y si hacemos el promedio, sale el Valencia también, lógicamente. Con 16 faltas de medio por partido. El Valencia, de Bordalás, es el equipo que más faltas hace en el campeonato de Liga y que más promedio de faltas tiene por partido en el campeonato de Liga. Digo el promedio porque hay algunos partidos que están aplazados todavía, ya lo sabemos, con el tema de las selecciones sudamericanas. Con lo cual, el promedio también es interesante verlo por partido. Tercero el Rayo. Aquí lo tenéis. Yo creo que esto es interesante. Tarjetas... Bueno, el equipo más tarjeteado del campeonato hasta ahora, en cuanto a amarillas, es el Atlético de Madrid, segundo de Granada y tercero el Valencia, con 3,7, 3,5 y 3,3 de media por partido. En el total de tarjetas es el Valencia con 36 y tarjetas rojas, el equipo que más tarjetas rojas lleva es el Getafe con 4. Vale, el equipo que más veces... Aquí hay una cosa interesante. El equipo que más veces cae en fuera de juego. Porque cuando atacas mucho, lógicamente, y juegas muy cerca del área rival, pues es obvio que vas a caer bastante en fuera de juego. Pues el equipo... Esto también es normal. El equipo que más veces cae en fuera de juego del campeonato es el Real Madrid, con 20. Aquí lo tenemos. No, perdón. Con 31 hasta ahora. 30 veces ha caído el Rayo. 28 el Villarreal. 26 el Celta. El Villarreal es interesante, porque es verdad que General Moreno y cuando juega Alcácer juega muy al límite. Vamos a ver el equipo que más tira. ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál nos imaginas que puede ser el equipo que más tira a puerta? El Real Betis Balompié, con 158. Aquí el Madrid tiene un partido aplazado. Así que vamos a poner promedio por partido. Ya no sale el Real Madrid. Lógicamente tiene un partido aplazado, ha jugado un partido menos. Así que el Real Madrid es el equipo que más tira. El segundo el Betis, con 14. El tercero el Barça, con 12. Y el cuarto el Atlético de Madrid, con 12. El equipo que menos tira a puerta del campeonato. El Elche, con 7. El Elche, con 7. Y ahora vamos a ver, amigos, y luego el Cádiz, y luego el Granada, y luego el Levante. Vamos a ver, amigos de Mundo Maldini, los tiros entre los tres palos. Tiros a portería. El que más tiros a portería de media por partido, el Real Madrid empatado con el Betis. Es decir, el Betis es un equipo muy ofensivo. El Betis es un equipo que llega mucho al ataque. De hecho, el Betis es el equipo que más tiros a portería ha hecho, pero hay que tener en cuenta que al Madrid le falta un partido. Insisto en eso. La tercera es la Real Sociedad, que está líder, pero no está líder en muchos de estos parámetros. Vamos a algún otro. No quiero hacer un vídeo excesivamente largo, pero yo creo que esto, a mí me parece que es interesante. Por ejemplo, el equipo que más pases da de media por partido. El equipo que más pases da de media por partido es, y es una cosa bastante lógica, es el Barça. A pesar de que está mal, pero el Barça mantiene ese ADN de mucha posesión y de mucho toque. 651 de media por partido. 602 el Real Madrid. Tercero el Sevilla, que es un equipo que le está faltando, yo creo que el otro día contra el Levante no en casa, pero le está faltando un poquito de velocidad, de ida y vuelta. Le falta un poquito de intensidad al Sevilla, pero aún así es un equipo que suele mantener el control del juego. 589 pases por partido. Cuarto el Villarreal, todo esto es lógico. El Atlético de Madrid ha bajado en este parámetro bastante, y el Real Betis, siendo un equipo que ataca mucho, y que ataca bien, como lo hemos visto antes, solo 519 pases. Digo solo porque hay varios equipos por delante. El equipo que menos pases da por partido es el Cádiz, lógico, el estilo de Álvaro Cervera ya lo conocemos, con 310, el Mallorca 361, y el Valencia de Bordalás es el cuarto equipo que menos pases da de media por partido con 380. Da más el Getafe, más el Rayo, más el Levante. Más cosas. Quiero vuestra opinión en los comentarios, y yo creo que estos vídeos os molan. Por ejemplo, el equipo que más centros al área da del campeonato de media por partido es, y esto sí que me parece muy interesante, es el Real Madrid. El Real Madrid, junto con el Barcelona, son los dos equipos que más centran. Es decir, han cambiado bastante, sobre todo el Barça ha cambiado bastante la forma de jugar, en ese sentido. El Madrid no tanto, y yo creo que son excesivos centros. O sea, es una con 16, que es un equipo que carga muy bien el área desde las bandas. Tiene buenos centradores y carga muy bien el área. Cuarto el Valencia con 15. El equipo que menos centra, amigos de Mundo Maldini, es el Mallorca con 9, y la Real con 9. Esto dice, no, perdón, y la Real con 9, si digo bien. Con 9 el Mallorca y con 9 la Real Sociedad. La Real Sociedad, siendo líder del campeonato, es el equipo que menos promedio de centros por partido da en el campeonato. Es un equipo que le gusta mucho combinar en campo contrario, y a pesar de que, bueno, Isaac puede ser un jugador que puede ir bien por arriba, por supuesto, y Sorloff también, pero es un equipo que tira muy pocos centros, igual que el Mallorca. Los dos equipos que menos centros tiran, y esto me parece muy interesante, y define bastante el fútbol de Imanol. Vamos a ver si vemos alguna cosita más, y vamos terminando. ¿Qué os apetece ver? El equipo que más regates hace, por ejemplo. Pues el equipo que más regates hace, amigos de Mundo Maldini, aquí lo tenemos, es el Barça con 34, segundo el Madrid con 29. Tercero el Villarreal con 29. El Villarreal hace los mismos regates de media por partido que el Real Madrid. Y el Betis con 28. Y en la parte baja tenemos a Osasuna, el equipo que tiene menos regateadores, que menos regatea, que es Osasuna. Luego Granada con 17, Getafe con 18. Y Sevilla con 19. Ojo a esto, ¿eh? El Sevilla es uno de los cuatro equipos que menos regates hace en el campeonato. Hace más regates el Cádiz por partido que el Sevilla. Yo creo que son cosas que nos pueden indicar un poquito, pues como son los equipos, como vamos a terminar, por ejemplo, recuperaciones y pérdidas. El equipo que más balones pierde del campeonato es el club atlético Osasuna. Aquí lo tenemos. Con, aquí lo tenemos, pérdidas de balón. Con 73 pérdidas de media por partido. Segundo el Celta. Tercero el Granada. Cuarto el Rayo. Pero Osasuna es el equipo que más pérdidas de balón tiene de media por partido. Y el equipo que menos balones pierde, lógicamente, es el Real Madrid porque tiene mucha más precisión. Luego el Villarreal. Y la Real Sociedad está en mitad de tabla, en esta mitad de tabla. Y luego, pérdidas en campo propio, que esto es muy importante. El equipo que más pelotas pierde en campo propio es el Elche. 17 por partido. Eso se lo tiene que hacer mirar. Es un equipo que juega muy atrás el Elche. Y el equipo que menos pérdidas en campo propio tiene es Osasuna. Aquí lo tenemos. Pérdidas en campo propio con 11. Y luego, el equipo que más, vamos a terminar con esto ya. El equipo que más pelotas recupera es el Celta. Tiene un jugador como Tapia, por ejemplo. Y segundo, Osasuna. Tercero, el Real Betis. Cuarto, el Sevilla. En este parámetro de recuperación, el Madrid está bastante mal. Es que el Madrid recupera pocos balones. Tiene que mejorar mucho en eso el equipo de Ancelotti. Y el Barça también. Fijaos que Madrid y Barça son equipos que se aplican poco en la presión para la recuperación. Y a mí me gusta mucho ver esto del fútbol por dentro. Con 42, el equipo que menos pelotas recupera es el Español. Y vamos a ver, para terminar, las recuperaciones en campo rival. Porque es muy importante recuperar la pelota en campo rival. Eso dice mucho cómo presionas. El equipo que más pelota recupera en campo rival es la Real Sociedad. Aquí está, amigos de Mundo Maldini, una de las claves por las cuales la Real está líder. Porque recupera bastantes menos balones que otros equipos, pero los que recupera suelen ser muchos en campo rival para hacer daño. Es decir, que hace una presión muy alta y muy buena. Es una cosa que comentaré el domingo en el partidazo de Movistar entre la Real Sociedad y el Athletic Club. El Celta con 11 también hace una buena presión. Y el equipo que menos pelotas recupera en campo rival lógicamente es el Elche, que juega muy atrás. Luego el Español y luego el Cádiz, que también juega muy atrás. Y el Madrid y el Barça tampoco están muy bien clasificados. Bueno, el Barça está mejor, pero el Madrid está casi en mitad de esta tabla. En fin, yo creo que... Bueno, vamos a ver quién es el equipo para terminar. Venga. El equipo que más contraataques hace del campeonato. El Betis. 15 de media por partido. 15 el Getafe. Y el Cádiz con 15, lógicamente. Y el equipo que menos contragolpea es el Sevilla, con 10. Estamos viendo que el Sevilla es un equipo que tiene menos circulación de balón que otros años y que contragolpea bastante menos que otros años. Es así. Yo creo que todo esto que hemos hecho, amigos de Mundo Maldini, sirve para hacernos una idea general con los datos de lo que están siendo los equipos en el campeonato. Me parece muy interesante. Quiero que me digáis vuestra opinión. Quiero que si os gusta lo hacemos de otras ligas y lo hacemos de vez en cuando porque me parece que estos vídeos son... A mí me parece que aportan mucho meter en el laboratorio el fútbol. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.